Hola gente, soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al sexto capítulo de Koe wa Amaegari no Youni. Koe, no sé por qué me salió Koe. Tura 22-54. Lo estoy viendo desde Anime FLB y estamos empezando. Ando con musculosa porque hacen fucking calor hoy y ayer también. Empezamos. 3, 2, 1, play. 3, 2, 1, play. ¿Estás recordando o...? 4, 2, 1, play. 4, 2, 1, play. 5, 2, 1, play. 7, 2, 1, play. 7, 3, 2, 1, play. Acompañero del club A hermana mayor ¿Qué van a encontrar? Por cierto, le queda bien ese peinado A la compañera del trabajo De la cual no me acuerdo el nombre y lo más mínimo Puedo entender que le dé cosa a hablarle Que le dé, no sé Por cómo se siente ella misma O por lo que le pasó a Akira Pero vos hiciste algo De lo que te tengas que avergonzar O por lo que estés arrepentida Creo que no No sé Aquí un mosquito que anda dando vueltas Y ya lo perdí Me está irritando Soy perseguido con los mosquitos, gente Porque además de que no paran de perseguirme Soy alérgico a sus picaduras En el sentido de que No, que me sale un zarpullido o algo Una vez que me pican La picadura se hace relativamente grande No sé, algo así Y tarda mucho más en irse bien Que a una persona normal No sé, unos días más Y nada, es molesto Sobre todo en verano Cuando por el calor y por la humedad No dejan de aparecer ¿Qué pasa? ¿Tachback? Oh Dios, con el pelo corto Que extraño No le queda mal ¿Por qué no puedes viajar en tren Por esa razón? No entiendo Oh Dios, que bonita que se ve Con el pelo corto también ¿Por qué tan poca gente? Que son clases de verano ¿Algún examen recuperatorio? Prefirió no salir por ahí Ok, sí Prefirió esperar Ok, no sos la única A la que le da Cosa encontrarse ¿No? Oh Dios I know the feel Que puto calor ¿Pero qué un cable? Me encanta como hacen tan visible La pesadez de caminar Con el calor que hace Está destruida ¿Cuántos fucking grados hace? KQ Tomioka Station Ok ¿Sabes qué? Me estás dando sed ¿Pero qué? ¡Lol! ¡Muy buena la foto! Por cierto, ¡qué hermosas esas nubes! Ok, bastante silenciosos estos primeros 7 minutos del capítulo 7, bueno, 33 ahora mismo para ser exactos. No sé, pero es feísimo. Por favor, Aguila, decime que no te vas a creer eso. No te dejes tentar por los gachas, querida, no es buena idea. No te dejes tentar por los gachas, querida, no es buena idea. ¿Cuánto estás gastando por cada roll, querida? Por cada tiro, no sé. ¿Cuánto estás gastando por cada roll, querida? Por cada tiro, no sé. Si va al autobús. ¡Ah, la mierda! y sus efectos sonidos ahhh termina la oracion mi amor por favor ahhh termina la oracion mi amor por favor yo no odio la escuela pero de tener que ir para los clubes solamente y o de vuelta después de haber ido a casa solo para eso yo no se no iria todas las veces ahhh termina la oracion mi amor por favor corra rapido y wow 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 desde hace cuantos se conocen coño y si era algo que no esperaba era una twintail akira versión loli eso no me lo esperaba flasheé cualquier cosa por un momento no me di cuenta que estaba levantando la pera esa sonrisa cuanto hace que no la vemos sonreir pero así de punta a punta no las sonrisitas bonitas que hemos visto hasta ahora una señora sonrisa una bien grande jaja pobre hermano jaja pobre hermano fucking mosquito de mierda están en época de lluvias dios mio buen atrapada ah pensé que estaba devolviendo gratuito pero no oh bien quiero intentar acortar la distancia para que las cosas no sé si como antes pero que mejoren un poco porque realmente yo mismo me doy cuenta cualquiera que se fija se da cuenta que están bastante distanciadas aun si siguen siendo amigas tengo muchas amistades de ese tipo que lo ayudó con el paraguas a ir hasta un lugar si no entendí oh quiere leer lo mismo que el probablemente el tencho es si parecería men biblioteca que te dice investigación bien jugado men jajaja 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 ¡Oh, tan kawaii, Julio! Hmm... Son muy pocas las historias y libros y novelas que he leído que no tienen que ver con anime O sea, novelas ligeras, web novels Todo está relacionado al anime, lo que leo actualmente Podría ser, si lo querés Metaforizar de esa forma Me encanta la ambientación, la musicalización Ok, esa B está ahí por si alguno se cae, ¿no? Me imagino Es así bien pensado, pero... ¿Estás empezando a conectar los cuentos? Sos duro, men, eh Sos duro, men Déjalo así, no se va a responderte con exactitud No se va a responderte con exactitud ¿Qué cosa? Le recordó a algo o a alguien Ese libro No Si, perdiste tu oportunidad de preguntarle si es que realmente le ibas a hacer Si, perdiste tu oportunidad de preguntarle si es que realmente le ibas a hacer ¿Conocida o conocido de él? ¿Quién lo escribió? ¿A la mierda? Terrible ventisca y qué toma preciosa ¿Viene tormenta? ¿Por cómo se puso? Es como si pudiera escuchar literalmente la voz del viento Bueno gente, agradecería que no olviden dejar un like si les gustó la reacción Comentar Y si son nuevos al canal, suscribirse Eso es todo por esta semana Nos vemos la próxima con más Chau chau